¡Gracias por ver el video! Vamos a dar al comienzo a este pleno extraordinario y para ello... Muchas gracias, secretario. Como alcaldesa, presidido y este pleno, que no solamente es extraordinario, sino que es histórico. Y lo es por varios motivos. En primer lugar, porque hoy nos hermanamos nuestro nombre. Compartimos patrón, nuestro patrón. El de todos, nuestras fiestas patronales. El 19 de octubre. Y esto también será una anécdota para su inmueble. La primera construcción industrial de esta próspera y maravillosa colonia. Un hermanamiento que es fruto del trabajo de muchas, muchísimas personas. Muchas de ellas, desde hace siglo y medio, se estrechen más aún. Quedó de manifiesto vuestra enorme hospitalidad y la belleza de vuestra localidad. Estos días os sintáis igual de bien recibidos con el programa Patrón de San Pedro Alcántara. Auténticos impulsores de esta alianza. Pero fue precisamente hace un año... ...a este pleno extraordinario. Y para ello tenemos aquí la presencia de nuestro secretario general de la Corporación de Marbella. Don Antonio, tiene usted la palabra. Pleno institucional. En el que existe una propuesta de la Alcaldía-Presidencia. Relativa al expediente de hermanamiento de arena de San Pedro y San Pedro Alcántara de la ciudad de Marbella. Con la propuesta que se contiene en el expediente. Muchas gracias, secretario. Pues muy buenos días a todos. La verdad es que para mí es un gran honor, como alcaldesa, presidir hoy este pleno, que no solamente es extraordinario, sino que es histórico. Y lo es por varios motivos. En primer lugar, porque hoy nos hermanamos con una localidad, arena de San Pedro, con la que compartimos algo más que nuestro nombre. Compartimos patrón, nuestro patrón. El de todos. El de San Pedro Alcántara. Y compartimos además una fecha, la de nuestras fiestas patronales. El 19 de octubre. Días que, como bien sabéis, se reviven las tradiciones y en los que nuestros vecinos se unen en torno a un sentimiento común. Esto también será una anécdota para contar. No siempre pasa en todos los plenos. Bueno, como os decía, es un momento histórico por todo lo antedicho, pero también porque volvemos al trapiche de Guadaiza, este edificio tan ligado a la idiosincrasia sanpedreña para celebrar un pleno de la corporación. Hoy San Pedro es pleno protagonista y este emblemático inmueble, la primera construcción industrial de esta próspera y maravillosa colonia, que, como sabéis, fundó a mediados del siglo XIX Manuel Gutiérrez de la Concha, el marqués del Duero, y que va a ser el escenario de este acto institucional en el que ratificaremos este deseado hermanamiento. Un hermanamiento que es fruto del trabajo de muchas, muchísimas personas, muchas de ellas integrantes de los diferentes comités de hermanamiento en ambas localidades, que han guiado los pasos de esta efeméride y que llevan meses volcados para que los vínculos que nos unían desde hace siglo y medio se estrechen más aún. Quiero, por tanto, agradecer el enorme esfuerzo de nuestro teniente alcalde, de Javier García y de todo su equipo, y, por supuesto, el de la hermandad para diseñar un programa de actos institucionales, culturales y litúrgicos que merece la ocasión. Unos días de fiesta en definitiva que quedarán grabados en la mente de todos aquí y allí, en San Pedro y en Arenas. Y no era fácil, y no era fácil porque teníamos como precedente el recibimiento que Arenas de San Pedro nos hizo en el mes de abril. Como os decía, un recibimiento que fue enormemente solemne y emotivo. Y en aquellas jornadas quedó de manifiesto vuestra enorme hospitalidad y la belleza de vuestra localidad. Así que solo podemos daros las gracias, querido Carlos, alcalde de Arenas de San Pedro, y a Germán, teniente de alcalde y gran valedor de esta iniciativa, y a toda la corporación que hoy nos acompañáis. Y, por supuesto, a la delegación de Arenas de San Pedro, a esos 250 vecinos que han querido desplazarse a nuestra ciudad para vivir en primera persona este momento para el recuerdo. Nos dejasteis el listón muy, muy alto, pero espero y confío que en estos días os sintáis igual de bien recibidos con el programa que os hemos preparado con tanto cariño. Y, sobre todo, y como os decía, dar las gracias a la hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara, auténticos impulsores de este hermanamiento, por ese compromiso y esa entrega. Querido Juan Andrés, a ti, como te dije antes, a toda tu junta directiva, a toda la familia Cofrade, sin vosotros no hubiera sido posible. El hermanamiento de San Pedro y de Arenas era un sueño largamente acariciado desde hacía tiempo por muchos arenenses y sanpedreños. Y, precisamente por eso, se vivió intercambio de visitas entre vicinos y cofrades en contactos institucionales para asentar las bases de esta alianza. Pero fue, precisamente, hace un año cuando la hermandad y los equipos de gobierno de ambas localidades decidimos retomar con fuerza esta iniciativa que, hasta entonces, era más un deseo de todos que una formalidad e iniciar, por tanto, la tramitación de un procedimiento que hoy felizmente culmina. Desde entonces y hasta ahora, ambas corporaciones hemos celebrado plenos donde acordamos por unanimidad y desde aquí yo le quiero agradecer a todos los portavoces, a todos los grupos, a todos los compañeros. y el pasado mes de febrero precisamente se impulsó este expediente para consolidar los lazos de amistad y fraternidad que nos unen desde hace décadas y constituir sendos comités de hermanamiento que tan duras han trabajado durante todos estos meses. Hoy celebramos este pleno extraordinario, al igual que vosotros lo hicisteis en abril, en ese maravilloso e histórico patio de armas del castillo del condestable Dávalos, con la solemnidad que merece la ocasión, al igual que nosotros hemos escogido el edificio industrial más antiguo de la ciudad precisamente para ratificar este hermanamiento. Una joya del patrimonio histórico de San Pedro, antigua fábrica de azúcar que rehabilitamos y pusimos en valor en 2014, cumpliendo precisamente una deuda y un compromiso con los sanpedreños que temían su desaparición debido al estado de abandono y se mantuvo la arquitectura, como podéis ver, de este inmueble. El Trapiche es hoy un centro cultural lleno de vida y hoy precisamente aquí escribimos una nueva página de nuestra historia a la que seguiremos sumando éxitos con total seguridad de nuestras ciudades. Por eso, querido alcalde, quiero agradecerte tu apoyo y tu presencia. Para mí es todo un orgullo y antes de darte la palabra quiero darte la bienvenida a tu casa. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Aplausos Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Agradecer que me ceda la palabra, en este caso, en representación de nuestro municipio, Arenas de San Pedro, y de las cuatro localidades que lo formamos, Arenas de San Pedro, Ramacastañas, La Parra y Ontanare. Y digo muchas gracias porque este pleno extraordinario compete a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Marbella y tenemos la satisfacción de que se nos da voz, en este caso, a la Corporación Municipal de Arenas de San Pedro, del Ayuntamiento de San Pedro. Gracias a toda la Corporación Municipal, señoras concejales, señores concejales de la Corporación Municipal de Marbella, muchísimas gracias, como no, compañeros de Corporación Municipal, aquí asistentes del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, al público que nos acompaña, sanpedreños, marbelleros, marbellí, arenenses, que también nos acompaña, a la hermandad, el santo patrón, San Pedro Alcántara, Juan Andrés, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo por nosotros. Y dicho esto, estos agradecimientos que tomo la palabra, ya es una realidad, o va a ser una realidad, lógicamente las palabras en mi intervención no tienen que condicionar porque tenemos la convicción de que en el pleno extraordinario de hoy del Ayuntamiento de Marbella saldrá adelante ese hermanamiento que tuvimos oportunidad de celebrar inicialmente en el patio de armas, como bien ha dicho la señora alcaldesa del Castillo del Condestable, dáolos también por unanimidad. Hoy ya se perpetúa ese hermanamiento, esos lazos de unión entre nuestra localidad arena de San Pedro y la localidad perteneciente al municipio de Marbella de San Pedro Alcántara. Y es una unión que no solamente va en lo meramente administrativo del expediente, que también tiene su trabajo y su esfuerzo. Por eso tengo que agradecer al Ayuntamiento de Marbella que ese inicio del expediente de tramitación que se inició dentro de la celebración del cuarto centenario de la vetificación de San Pedro de Alcántara común para los dos municipios, para las dos localidades, pues es de agradecer que tanto en Arenas como aquí en Tiempo y Forma lo estamos celebrando en ese cuarto centenario de la vetificación. La vetificación de San Pedro de Alcántara que como he tenido oportunidad en la inauguración de la plaza Arenas de San Pedro también supone el cuarto centenario del patronazgo de Arenas, del patrón en Arenas de San Pedro. Una oportunidad que se va a cumplir esos 400 años en este mes próximo de octubre y que nosotros tuvimos oportunidad el pasado 1 de mayo en misa solende presidida por el obispo de Ávila, don José María Giltamayo, ratificar ese voto de patronazgo de San Pedro de Alcántara y perpetuarlo nuevamente como patrón de nuestra localidad Arenas de San Pedro. Vamos a compartir mucho más que simplemente es hermanamiento de nuestras dos localidades. Compartimos, como bien decía la señora alcaldesa, cultura, turismo, religión, en este caso devoción por un santo universal como es San Pedro de Alcántara. Y esa gratitud que nos estáis demostrando desde que llegamos aquí a San Pedro de Alcántara por los agradecimientos de la acogida que tuvisteis allí en Arenas de San Pedro es recíproca porque nosotros desde que aterrizamos el pasado miércoles todo es gratitud hacia la atención que nos dais todos y cada uno de los sanpedreños, de los marbellís, de la cofradía, absolutamente todo porque estamos totalmente abrumados. Y la culminación de esta mañana una plaza ni más ni menos preciosa con el nombre de nuestra localidad Arenas de San Pedro. La pena de que este cuarto centenario ya llegue a su fin pero la satisfacción de un largo trabajo conjuntamente también en este caso del hermanamiento y la satisfacción de que todo va saliendo bien. Ha supuesto muchos días de trabajo agradecer especialmente al teniente alcalde Germán Mateos por el trabajo y digo la pena de que termina pero la satisfacción de que lo estamos y lo hemos hecho bien. Terminará el próximo 19 de octubre con la clausura de la celebración del cuarto centenario y también termina el año jubilar la Puerta Santa en el propio santuario de San Pedro de Alcántara. No se me olvide de dar la bienvenida también al padre guardián don Víctorino y a las hermanas alcantarinas que nos acompañan. Pues terminará también el año jubilar con esa satisfacción de que la Puerta Jubilar Alcantarina ahí sigue para todo visitante que tenga devoción por nuestro común patrón San Pedro de Alcántara. Daremos o señora alcaldesa dará voz también y para mí es una especial satisfacción a los que representan también diferentes ideologías y grupos políticos en nuestra corporación municipal a los portavoces. Una unanimidad a la hora de este hermanamiento y la satisfacción de que vamos a compartir mucho, mucho más y algo fundamental más allá de lo que sí que hablábamos compartimos o vamos a compartir estamos compartiendo ya cultura, turismo incluso me atrevería a decir climatología ojalá esa diferencia de no en vano a los que fueron allí a Arenas de San Pedro recuerdan el clima o el microclima que tenemos dentro de la provincia de Ávila no en vano como digo nos llaman la Andalucía de Ávila. Pues poco más que decir el agradecimiento la satisfacción de que ya se ratifica en este pleno extraordinario del Ayuntamiento de Marbella el hermanamiento entre nuestras localidades la satisfacción de representar a los cuatro las cuatro localidades que formamos parte del municipio Arenas de San Pedro Arenas de San Pedro Rama Castaña La Parra y Ontanares porque sé que ellos también son devotos del Santo Patrón forman parte de Arenas de San Pedro y para ellos también este hermanamiento con el Ayuntamiento de Marbella y la localidad en este caso de San Pedro Alcántara Muchísimas gracias señora alcaldesa Pues muchísimas gracias alcalde para nosotros es una auténtica satisfacción tener aquí la representación municipal de todos los grupos y de todos los portavoces y efectivamente haremos una intervención por parte de los diferentes grupos políticos que conforman las dos corporaciones empezando por nuestros invitados y para ello le doy la palabra a Vicente Bueno como portavoz de Unidos por Arenas Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias He llegado a tiempo Bueno, saludar a todo el mundo dar los buenos días a todas las personas que están aquí y todas las personas que están acompañando esta hermandad esta unión entre dos pueblos Como bien ha dicho la señora alcaldesa mi nombre es Vicente Bueno Pinilla mi familia es Toledana y así hay más unión Soy concejal de Unidos por Arenas allí en el Ayuntamiento de Arenal de San Pedro Entonces es un placer dirigirme a todos ustedes esta mañana de alegría Sencillamente agradecer una vez más esta oportunidad de compartir gracias al Centenario del Santo y este encuentro de dos pueblos que consolidan su hermandad San Pedro de Alcántara peregrino infatigable con su ejemplo nos une y une las montañas de Gredos y el mar Mediterráneo Es bien entrañable ver como las personas se unen en un abrazo y unen sus lazos en el tiempo Así el misterio y la magia se hacen materia Compartir culturas costumbres mesa charla rezos y risas Ha sido entrañable disfrutar de las bandas de música unidas en un solo soplo de aire Parece que desde el cielo mueven los hilos para que esto suceda Gracias a todas las personas y los ayuntamientos que lo han hecho posible que han hecho posible todo esto y gracias a los hermanos y hermanas que mantienen la llama encendida del templo La mira y la concha Las montañas que protegen y nos miran Los ríos y el mar que nos hacen fluir hacen que los pueblos sean hermanos El trabajo y dedicación que viene ahora es saber mantener esa unión para el futuro y las próximas generaciones Que la amistad perdure por siempre y los lazos sigan entrelazados con cariño Muchas gracias Viva San Pedro de Alcántara Muchas gracias Muchas gracias Vicente y como portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra don Felipe Lozano Muchísimas gracias señora alcaldesa No quiero empezar sin recordar también a tres compañeros de corporación que no están aquí y no han podido venir a Marbella por motivos laborales o de exámenes a María José a Cristina y a José Quitián A María José desde aquí mucha fuerza porque se está examinando una posición muy importante para ella y mis mejores deseos En el pleno de hermanamiento de Arenas dije que las diferencias culturales nos enriquecen y que compartir estas riquezas unen a los pueblos y sigo manteniendo exactamente lo mismo Estos días y los que compartimos en nuestra ciudad lo demuestran Pero estos días de encuentro y conversación con compañeros con ciudadanos vecinos de aquí y de allí me demuestran que principalmente tenemos las mismas inquietudes las mismas ganas de vivir de solucionar nuestros problemas y los de nuestros conciudadanos Al final todos aspiramos a ser felices y ver felices a quienes nos rodean Esta lucha conjunta porque debe ser conjunta debe ser el vínculo más fuerte que ate no solo la relación entre ambas ciudades sino el hilo que teja una sociedad más justa para todos En esto nuestro patrón común Pedro de Alcántara debe ser un referente por su espíritu de hermandad y su apego como Francisco de Asís por los que más necesidades tienen no con limosnas ni calidad malentendida sino como ardor verdadero para la construcción de una sociedad mejor para todos que es en el caso de todos nosotros a lo que nos debemos A San Pedro de Alcántara y Arenas de San Pedro a los sanpedreños y a los arenenses nos une el santo pero también el proyecto compartido de hermanamiento a partir de ahora y no exclusivamente institucional sino real hermanamiento fraternidad solidaridad y justicia deben ir de la mano y hoy y de ahora en adelante será nuestro compromiso para siempre Gracias Gracias y gracias a todos por vuestro recibimiento y entrega a todos los arenenses que hemos venido a compartir estos días con vosotros Os esperamos en Arenas de nuevo a los que ya habéis estado y por primera vez a los que no habéis estado merece la pena de verdad Sabéis de sobra que siempre seréis bien recibidos como se recibe un hermano que de ahí viene hermanamiento como se recibe un hermano Gracias a todos de nuevo por todo Muchas gracias Felipe y ahora el turno de la portavoz del Grupo Popular y para ello tiene la palabra doña Laura Martín Blas Muchas gracias señora alcaldesa como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Arenas de San Pedro es para mí un honor intervenir en nombre de todos mis compañeros en este esperado pleno de hermanamiento entre nuestras dos localidades y poder destacar la importancia que para nosotros los arenenses tiene este proyecto tan largamente esperado y que al fin este año en este fin de semana tan especial para todos haremos realidad Los vínculos que a lo largo de los años hemos tenido entre San Pedro Alcántara Marbella y nuestra localidad Arenas de San Pedro han sido muchos están relacionados principalmente con el turismo el comercio la cultura y también la política El pasado mes de abril en el encuentro que tuvimos en nuestra localidad pudimos ver y sentir esa unión entre paisanos de Arenas de Marbella y de San Pedro que sin conocernos actuamos como si fuéramos uno y participamos como hermanos en todos los actos que pudimos vivir en ese emotivo fin de semana dejando una huella emborrable en nuestra memoria y en nuestro corazón Sin lugar a dudas hay un responsable de este vínculo este vínculo emocional y religioso que une ambas localidades es un hombre bueno un ejemplo de vida un ejemplo de devoción y sacrificio un franciscano que marcó un antes y un después en la iglesia católica y que desde la humildad y el trabajo consiguió llegar hasta las más altas instancias eclesiásticas y políticas de su época San Pedro de Alcántara nos une en el nombre de nuestros pueblos nos une en la devoción y nos une en el patronazgo por eso para nosotros los arenenses es un orgullo que en la celebración de nuestro cuarto centenario de la beatificación y patronazgo de este hombre santo se selle el hermanamiento entre nuestras localidades aunque ya nos sentíamos unidas ahora nos sentimos hermanas hijas de un mismo patrón termino mi intervención deseando que esto sea el comienzo de muchos proyectos en común entre nuestras dos localidades son muchos los vecinos de Arenas que vienen a Marbella y a San Pedro para disfrutar de sus playas de su gastronomía y de su gente y muchos sanpedreños y marbellíes los que van a Arenas a visitar el sepulcro de nuestro patrón común y a disfrutar de un pueblo situado en la vertiente sur de la Sierra de Gredos que siempre se muestra acogedor y generoso queda en nuestras manos hacer que este hermanamiento sea un verdadero lazo de unión entre ambas localidades que sea el inicio de muchos proyectos beneficiosos para nuestros municipios y para nuestros vecinos actuando siempre bajo el manto protector de nuestro patrón común San Pedro de Alcántara muchas gracias Muchísimas gracias Laura y le doy la palabra como bien se ha dicho aquí a uno de los impulsores y trabajadores incansables para que lleguemos a este punto querido Germán como teniente alcalde de Arenas de San Pedro tiene la palabra Muchas gracias señora alcaldesa muy buenos días a todos y en primer lugar también trasladar nuestro agradecimiento mi agradecimiento Ahora Decía que muchas gracias señora alcaldesa y en primer lugar trasladar por supuesto mi agradecimiento a toda la corporación municipal de Marbella-San Pedro y especialmente a la alcaldesa María Ángeles y a Javier teniente alcalde de aquí de San Pedro por este gran recibimiento que nos habéis hecho a nosotros y también a nuestros casi 250 arenenses que aquí hay muchos que hemos podido venir a disfrutar de estos días tan entrañables e históricos aquí con vosotros En este pleno extraordinario ya decía la alcaldesa y el alcalde de Arenas y su intervención culminamos el compromiso de hermanamiento que estábamos casi obligados a hacerlo que le empezamos en el castillo en el patio de armas de Arenas el pasado 30 de abril siendo uno de los actos principales del cuarto centenario de San Pedro de Alcántara de su beatificación y patronazgo centenario que llevamos celebrando en Arenas como bien sabéis a lo largo de un año año jubilar declarado por el Papa Francisco San Pedro de Alcántara para nosotros hoy un pueblo hermano desde el origen mismo de vuestra población desde que el Marqués de Duero decidió poner este nombre el nombre del santo patrón de Arenas y de San Pedro a vuestra población quedó el vínculo hermanado para siempre pero es hoy en este pleno cuando por fin se completa y se oficializa esa unión que de verdad existe uniones culturales turísticas ya lo han comentado pero especialmente y lógicamente religiosas son muchas décadas las que tanto vecinos de San Pedro como vecinos de Arenas cambiamos viajes muchos vecinos de aquí nos han contado que a lo largo de estos años de más de 50 años raro es el sanpedreño que no ha venido al menos una vez en su vida a Arenas a visitar el sepulcro del santo y a visitar nuestra tierra y raro es el arenense que no conoce San Pedro y Marbella muchos somos los que hemos podido veranear aquí yo particularmente tengo uno de los mejores recuerdos de mi niñez de vacaciones con mis padres aquí en vuestra tierra y lo llevo siempre conmigo en el corazón como concejal de cultura y patrimonio he tenido el el deber de organizar gran parte de este hermanamiento por supuesto que con el trabajo y apoyo incondicional del alcalde mis compañeros de equipo de gobierno corporación de Antonio Blázquez y de muchos que hacen y han hecho posible este hermanamiento y este centenario los pioneros que se encuentran hoy aquí en nuestra banda de música las hermanas alcantarinas el padre guardián del santuario muchísimas gracias a todos por vuestro trabajo por supuesto agradecer especialmente a la corporación de Marbella San Pedro y a la persona de Javier García Javier desde que te propusimos este proyecto lo cogiste con mucha ilusión con mucho trabajo lo transmitiste a tu corporación y todos pusisteis en marcha y hacer esto una realidad ya lo dije en Arenas que en San Pedro y en Marbella tienen un buen teniente de alcalde lo repito aquí y un gran equipo de trabajo muchísimas gracias Javier y aparte y aparte de los ayuntamientos aparte de los ambos ayuntamientos parte imprescindible en este hermanamiento son las comunidades religiosas de ambas poblaciones por supuesto las parroquias la comunidad franciscana y aquí en San Pedro sin duda la hermandad del santo patrón muchísimas gracias a Juan Andrés a Francisco Cano a todos los amigos a todos los hermanos que estén aquí que habéis vivido con intensidad este trabajo este hermanamiento hemos podido trabajar intensamente estos meses sé que hay muchísimo trabajo detrás pero sobre todo mucha ilusión y mucha devoción sé que en Arenas lo pasaste y fenomenal disfrutasteis con nosotros vivimos momentos únicos juntos como bien ha dicho también mi compañera Laura aparecíamos uno el pueblo de Arenas y el pueblo de San Pedro en ese fin de semana festivo histórico en Arenas y ahora lo estamos viviendo aquí en San Pedro con vosotros estos días hemos podido disfrutar los arenenses de San Pedro pero también de Marbella de Puerto Banús y hay que decirlo la alcaldesa tiene una gran ciudad impecable por cierto son días como digo históricos como concejal de cultura es un honor poder trabajar de forma activa en este cuarto centenario y me comprometo a seguir haciéndolo con vosotros con Javier y con el resto de corporaciones esto no se puede quedar aquí tenemos que seguir trabajando y haciendo proyectos culturales juntos lo que ayer vivimos aquí fue muy especial de verdad ese recibimiento ese pasacalle esa ofrenda floral al santo vimos ayer se demostró que este hermanamiento no es puramente protocolario sino que de verdad hay fraternidad entre ambos municipios y como dato curioso muchos arenenses yo entre ellos siempre hemos mirado vuestra feria de San Pedro de Reojo diciendo vaya feria tiene esta gente aquí también que ganas de poder disfrutar de esta feria con ellos pero lógicamente el 19 de octubre a ningún arenense nos puede mover no nos permite el corazón movernos de allí pero mañana mañana vamos a poder disfrutar de esta procesión extraordinaria que habéis organizado con San Pedro de Alcántara por las calles de vuestro pueblo que será todo un honor para nosotros y una alegría inmensa en arenas estáis invitados podéis venir y tenéis que venir cuando queráis y cuando podáis y para terminar sabéis que arenas hermanó con Alcántara en el año 99 uniendo la cuna y el sepulcro del santo ahora nos hermanamos con los vecinos de San Pedro y Marbella ya lo pronosticaba vuestro himno hermanándonos también diciendo que en Alcántara tuviste tu cuna en arena sepulcro de gloria y aquí el marqués del Duero fundó un pueblo en su honor pues como dice el himno que San Pedro de Alcántara guíe nuestros pasos y proteja y una siempre a nuestras ciudades muchísimas gracias enhorabuena muchísimas gracias Germán yo creo alcalde que tienes un fantástico teniente alcalde de cultura y como bien dices esto no puede quedarse aquí sino a partir de ahora hay mucho trabajo porque esto nace del corazón y precisamente por eso también quiero agradecer como decía a todos los portavoces a todos los grupos del municipio de Marbella de San Pedro que hoy tomarán la palabra y para hacerlo en primer lugar lo hará María García como portavoz del grupo de Ciudadanos querida María muchas gracias bien buenos días a todos y en primer lugar quiero saludar a todas las personas que han llegado desde Arenas de San Pedro a su alcalde Juan Carlos Sánchez a los concejales a los vecinos gracias por acompañarnos en este acto y bienvenido San Pedro de Alcántara y Marbella son lugares hospitalarios y seguro que vais a disfrutar de la estancia entre nosotros y os vais a sentir muy acogidos se ha elaborado una amplia programación de actos que iniciamos ya ayer y que continuará y que han continuado esta mañana actos de gran altura como el acontecimiento que hemos vivido unos minutos antes de este pleno como ha sido la inauguración de la plaza de Arenas de San Pedro en nuestro municipio la idea de hacer hermanamiento no es ni mucho menos nueva ya surgió en Europa después de la segunda guerra mundial para crear vínculos entre las ciudades europeas y fomentar las buenas relaciones además en Estados Unidos nació un movimiento de ciudades hermanas internacional creado en 1956 por el presidente Eisenhower en la conferencia sobre diplomacia ciudadana que dio en la Casa Blanca a día de hoy son muchas las ciudades de todo el mundo que están hermanadas a través de actos como el que hoy celebramos para que ambas manifiesten de forma pública su unión desarrollando lazos de amistad incrementando su fraternidad y potenciando la cooperación en distintas áreas la idea de realizar un hermanamiento no es arbitraria ya que las ciudades deciden unirse porque tienen características y metas comunes en este caso para tanto San Pedro Alcántara como Arenas de San Pedro la unión es muy evidente se hace a través de nuestro santo patrón además este año se cumple el cuarto centenario desde que el Papa Gregorio XV beatificara el día 18 de abril de 1622 a Fray Pedro de Alcántara por lo que no se ha podido elegir un momento mejor en Arenas además reposan los restos por lo que siempre ha sido un lugar de visita para los sanpedreños ya en los años 90 se ideó este hermanamiento que ahora y ahora ha llegado el momento de hacerlo el pasado mes de abril tuvieron lugar los actos en Arenas de San Pedro con una gran organización y mucha devoción por parte de los habitantes ahora corresponde a San Pedro Alcántara y queremos estar también a la altura por eso se han organizado una serie de actos programados y esta mañana como bien decía ya se había se ha hecho el primero que era la plaza de Arenas de San Pedro mañana domingo también viviremos un hecho extraordinario ya que tendremos la salida excepcional de nuestro patrón por las calles de nuestro municipio la primera al margen de la que se celebra todos los años el 19 de octubre será un momento muy especial y de gran devoción en torno a la figura que nos ha unido durante siglos estoy segura de que los sanpedreños se van a echar a la calle para honrar a nuestro patrón y realzar aún más este acto de hermanamiento van a ser unos días muy intensos con mucha participación que quedarán en la historia de San Pedro de aquella colonia agrícola que fundó el marqués del duero y a la que puso nombre del patrón Arenas de San Pedro para terminar quiero agradecer muy especialmente a la hermandad del santo patrón a su hermano mayor Juan Andrés Gómez Duarte a todos los miembros y a la dedicación e impulso que han dado para este hermanamiento sin los cuales no hubiese sido posible también dar las gracias al párroco Francisco Javier Sánchez Cano y al gran equipo humano de la tenencia de alcaldía de San Pedro por el trabajo realizado hace tiempo que nuestro municipio no vivía un hermanamiento por lo tanto vamos a vivirlo con intensidad y a disfrutar con los actos lúdicos institucionales y religiosos que se han organizado con mucho cariño para celebrar la fraternidad de nuestros dos pueblos que ya son hermanos Muchísimas gracias muchas gracias María y para continuar con el turno de intervenciones tiene la palabra Manuel Osorio en representación del grupo de OSP Con permiso de la presidencia y de la platea me voy a poner de pie es que me sabe mal dirigirme a los asistentes y no poder verlos y que me vean y no me vean tampoco entonces prefiero hablarles de pie si no le importa miren ustedes lo primero es el agradecimiento por supuesto el agradecimiento a la corporación de Arenas de San Pedro y a mi corporación también a la de San Pedro Alcántara y la de Marbella a todos los concejales que hoy están aquí y un saludo también a los que no están a María José también a José y a Cristina que no han podido venir que seguro que también pues le hubiese gustado eso eso por delante nosotros hemos querido dicen que es de bien nacido ser agradecidos que ya me lo han referido y nosotros tenemos aquí que queremos desde nuestra humilde posición desde nuestro grupo hemos querido regalarles a los diferentes grupos y también a los alcaldes pedáneos de Ontanares de Ramacastaña y y de La Parra perdón pues también queremos tener la atención de ofrecerles un libro que se llama El azúcar como origen en la historia de nuestra colonia es el alma de San Pedro Alcántara y aquí tenemos a su autor también por aquí que es el doctor José Luis Casado Bellagalza y se lo ha dedicado a ustedes yo creo que lo tiene este lugar no debemos de olvidar que el acto central viene originado por nuestro santo patrón San Pedro Alcántara la organización de ese cuarto centenario de la beatificación es lo que ha hecho que por fin este expediente que llevaba décadas como bien se ha referido y también es de justicia decir que el impulsor don Felipe Plasencia un caballero que fue alcalde de Arena de San Pedro y también compartió y fue compañero de esta corporación también fue concejal en durante una algunas legislaturas aquí también en San Pedro Alcántara y en Marbella pues de justicia hacerlo y ese testigo ese testigo lo recogió pues la hermandad porque fue con la hermandad los compañeros de los primeros los primeros hermanos mayores pues le pasó ese testigo y los hermanos mayores pues lo cogieron y de ahí ese impulso ese impulso que ha llegado hasta nuestros días y que hoy y que hoy pues se está catalizando y cerramos el círculo con este con este pleno de ratificación agradecimiento como no también a mi hermandad a mi hermandad a la hermandad del santo patrón San Pedro Alcántara precisamente por eso hay que agradecerlo a sus primeros yo tengo que decir a Francisco López a señor Jorge Chacón también a Agustín Vázquez que no ha podido estar a don Miguel Ángel Mata que sí está hoy con nosotros que es el compañero y el hermano mayor que nos faltó en Arenas que lo tenemos aquí hoy y por supuesto a la actual a Juan Andrés Gómez Duarte que han luchado y han hecho esto una realidad así que muchísimas gracias por vuestro trabajo muchísimas gracias miren ustedes lamentablemente lamentablemente no podemos compararnos históricamente con ustedes ustedes tienen una ciudad milenaria además que es que es imposible hacerlo pero sí tenemos muchas similitudes y hemos cogido similitudes entre nosotros por el arraigo ese arraigo que tenemos y compartiendo ese patrón común como es San Pedro Alcántara ¿debido a qué? pues a ese agradecimiento que también hay que hacer a nuestro don Manuel Gutiérrez de la Concha creador de la colonia San Pedro Alcántara que puso dos semillas ya lo dije en Arenas y hay que decirlo aquí para que los arenenses y los sanpedreños mucho lo comprendan y lo entiendan también puso dos semillas una la de bueno a nivel a nivel empresarial pero puso una como pueblo ese sentimiento de pueblo que fue arraigando y que la hermandad y que muchísimos de nosotros lo hemos acogido como nuestro pero también puso otro más fuerte todavía que es el que prevalece y nos ha traído aquí fue la devoción a San Pedro Alcántara la devoción por su madre por Petra de Alcántara y Rigoyen que tenía verdadera bueno fervor por San Pedro Alcántara y eso es lo que hizo que hasta nuestros días pues bueno pues traigamos a nuestro patrón y nuestros sentimientos muy vivos siempre con nosotros yo les tengo envidia sana una envidia muy sana a ellos ¿por qué? porque bueno San Pedro vivió sus últimos días allí ellos tienen conservan los restos de San Pedro Alcántara y como bien se ha dicho por aquí ha sido un motivo y un la posibilidad siempre de San Pedro de desplazarnos allí es un motivo para hacer peregrinación a San Pedro de Alcántara que es lo que ha sido para nosotros disculpen perdón para nosotros para los sanpedreños es como la meca a los musulmanes lo he dicho antes por ahí para nosotros es como la meca a los musulmanes arena de San Pedro representa muchísimo para nosotros es una cuestión de sentimiento un sentimiento muy hondo y por eso digo que lo que nos trajimos nosotros de arena no os lo podéis imaginar yo particularmente y estoy convencido que hablo en nombre de todos mis compañeros nos trajimos en la retina un fervor y una pasión que de verdad todavía queda plasmado yo quiero ir bueno no voy a decir más esa palabra no la iba a decir pero no la voy a decir quiero agradecerle también al señor teniente alcalde a Javier García su trabajo su dedicación para darle bueno pues a a San Pedro y a los arenenses y a San Pedro de Alcántara este este realce que es lo que realmente lo que queremos nosotros ¿no? así que este acto tuviese la relevancia y la altura que ha tenido Javier muchísimas gracias felicita a tu equipo porque hasta aquí no quiero nombrar a nadie porque me parece no me gustaría dejar a nadie atrás pero sí a nosotros creo que habéis cometido un fallo creo que habéis cometido un fallo y creo que ha sido bueno pues algo a mí me entristece por ejemplo ver este este trapiche así me da tristeza insistimos mucho Javier insistimos mucho sentimentalmente era muy importante para los arenenses y para nosotros le pedimos le rogamos por favor hazlo en la plaza que es lo que se hizo es lógico vosotros el consistorio no cabíamos en el consistorio en arena pues lo sacamos fuera se sacó fuera ¿para qué? para que todos los sanpedreños y todos los arenenses pudieran disfrutar de un acto que ha llevado décadas el poder hacerlo y cerrarlo entonces eso se tenía que haber hecho en la plaza yo creo para mí me ha parecido muy triste lo digo así he preguntado me han dicho bueno pues digo ahora nos vemos no no y me han dicho arenense no nosotros no podemos ir nos han dicho que no se cabe me ha pegado un bocado en el corazón me ha hecho daño y entonces ese es el lunarito que yo le veo yo le veo aquí porque insistimos mucho en el tema de la importancia que tenía para ellos y para nosotros el que esto se hiciese y pudiésemos cerrar el círculo de esa manera yo creo que es el único lunar que se puede poner y que hay que resaltarlo poco más decía el portavoz Germán decía ahora pues todos los parabienes que se han encontrado aquí todo esto yo le me va a permitir incluso no me corresponde pero señor alcalde pídale usted disculpa yo le pido disculpa a los arenenses que no han podido estar aquí para ver como este pleno cierra el círculo que se lleva trabajando durante tantísimo tiempo una verdadera pena y muchísimos sanpedreños que tampoco han podido estar lo siento por los que no han podido estar y retomando las palabras de Germán que decía que tenemos una ciudad impecable nosotros yo particularmente les voy a pedir por favor les digo vuelvan la semana que viene y si puede la semana que viene otra vez y si puede la otra durante varios meses que gracias a eso pues nos han podado los árboles de la avenida oriental nos han limpiado la calle y la han medido y han hecho algunas cosas y nos han hecho algunas cosas mire ustedes como ya dentro de unos minutos somos hermanos porque vamos a ser hermanos dentro de unos minutos yo le voy a permitir señor alcalde una licencia y la licencia es que voy a hacer uso o vamos a hacer como nuestro el lema del escudo del escudo de Arenas de San Pedro el escudo de Arenas de San Pedro se le dice siempre en llama y siempre fiel San Pedro Alcántara siempre tendrá esa llama esa llama del sentimiento de pueblo del sentimiento sanpedreño que eso no nos lo podrá borrar nadie hasta que haya un sanpedreño de pie y después fiel ¿de qué manera? pues fiel a la devoción de San Pedro Alcántara que es el que nos ha unido aquí ¡Viva San Pedro Alcántara! ¡Viva! Muchas gracias Muchas gracias y tiene el turno de intervenciones el portavoz del grupo socialista señor Bernal Buenas tardes ya a todos y a todas hoy es un día importante porque hoy conmemoramos la unión y el hermanamiento de Arenas de San Pedro con San Pedro Alcántara y además hacemos esta conmemoración en una época de división y de polarización en un momento en el que en Europa nos encontramos con un conflicto obérico en el que pensábamos que tan cerca de nosotros no se podía llevar a cabo en estos tiempos una guerra por lo tanto aún si cabe es más importante de que hoy estemos justamente celebrando lo contrario al conflicto y al enfrentamiento que es el hermanamiento entre los pueblos hoy celebramos esa hermandad entre dos territorios que es mucho más que son dos gastronomías dos culturas dos patrimonios dos historias al fin y al cabo son dos pueblos dos pueblos que además nos unen muchas más cosas de las que aparentemente son las que siempre decimos que nos ponen de encuentro nos unen parte de las historias que han ido en paralelo pero que parece que las hemos conjugado conjuntamente porque también esa arena de San Pedro incendiada aquí en nuestra ciudad en nuestro territorio fuimos también o eran aquellos hace doscientos años los que lucharon contra el francés teniendo momentos historias épicas o ese origen de vuestra tierra relacionado con la minería también la tenemos aquí y justamente San Pedro de Alcántara es el punto de encuentro de dos sierras cargadas de minerales por un lado la Sierra Bermeja y por otro lado la Sierra Blanca y ya para Curmen que además es el elemento primordial del hermanamiento compartimos patrón y compartimos en el nombre justamente a ese patrón San Pedro de Alcántara y compartimos fiestas ¿verdad? el 19 de octubre en San Pedro pues se procesiona al patrón y alrededor de esa fecha en Arena pues se va a visitar en Romería al patrón por lo tanto tenemos muchas riquezas en común me tenéis que permitir la licencia de deciros que San Pedro de Alcántara tiene una gran historia aunque en años sean cortas más de 150 hoy aparte del libro que ha traído Manolo extraordinariamente elaborado por también mi amigo José Luis Casado ojalá hubiéramos tenido un libro específico para explicar los más de 150 años de San Pedro de Alcántara y también coincidimos en otras cosas y sigo con la licencia fuera del protocolo que es la del propio escudo San Pedro de Alcántara también tiene un escudo otras veces estaba ahí colgado un escudo teóricamente reciente al fin y al cabo también como Arena de San Pedro en el momento en que se decreta porque son elementos de identidades que tenemos que compartir hasta en eso se asimila mucho San Pedro de Alcántara con Arena de San Pedro y tenemos otra cosa que es especialmente importante que es justamente la celebración de los 400 años de la beatificación de San Pedro de Alcántara una beatificación que aunque podríamos decir que ha coincidido en años también podremos contar que ha sido el motivo para que todos estuviéramos unidos aquí los vecinos hermanos ya de Arena de San Pedro y los vecinos de San Pedro de Alcántara y por extensión nos tenéis que permitir también los vecinos de Marbella para que seamos hermanos de vuestro pueblo ya también nuestro pueblo felicidades a la corporación felicidades a las hermandades y felicidades porque también hay que decirlo al comité organizador que lo ha encabezado en este caso Javier García hoy es un día de emociones es un día también para contar nuestra historia por afinidades con Felipe y con Oscar nos habéis contado la historia en estos dos días un montón de veces y además se nota que la sentís pero que mucho más allá de las afinidades de compañerismo está a partir de ahora las afinidades de hermandades y entre todos somos hermanos y hermanas de dos pueblos extraordinarios San Pedro de Alcántara y Arreira de San Pedro muchas gracias muchas gracias y para terminar el turno de intervenciones por parte de los portavoces de los diferentes grupos políticos tiene la palabra el teniente alcalde de San Pedro don Javier García muchas gracias muchas gracias señora alcaldesa buenos días a todos los asistentes a este pleno extraordinario me gustaría empezar mi intervención saludando afectuosamente y dándole las gracias a Carlos Sánchez como alcalde de Arena de San Pedro a la corporación a su equipo de gobierno y especialmente a Germán Mateo por hacer un magnífico trabajo en la organización de los eventos del 400 aniversario de la vetificación y patronazgo de San Pedro de Alcántara no podía dejar de saludar tampoco al padre guardián Vitorino que tanto nos enseña cada vez que le escuchamos ayer pudimos disfrutar de él en la misa de las 7 de la tarde y disfrutamos y aprendemos muchísimo de él a las hermanas alcantarinas que cantan como los ángeles que las pudimos disfrutar en Arena de San Pedro y por supuesto al cronista oficial de Arena de San Pedro que está aquí con nosotros también y este este programa de actos que se ha organizado desde San Pedro Alcántara en el hermanamiento no hubiese sido posible no solo por el comité organizador todo el equipo de San Pedro de Alcántara que yo quiero un fuerte aplauso para el equipo organizador que han hecho un magnífico trabajo han hecho un magnífico trabajo sino también esto no hubiese sido posible sin dos piezas más una es nuestro párroco don Francisco el párroco de la iglesia de San Pedro de Alcántara por su colaboración y disposición a colaborar y organizar los actos litúrgicos yo también quería un aplauso para él y especialmente una dedicación especial a Juan Andrés Gómez Duarte hermano mayor de nuestra hermandad del santo patrón a su junta de gobierno y a todos los hermanos que están aquí presentes fundamentalmente por tres aspectos uno por su compromiso y colaboración en la organización de estos actos en segundo lugar por sus propuestas sus iniciativas que han enriquecido el programa que hemos realizado y finalmente por su apuesta decidida para que esto saliese adelante con la ayuda de todos yo creo que sin el trabajo de todos no hubiese sido posible muchas gracias a la hermandad que está de viaje y no ha podido asistir pero ellos también han puesto los pilares de esa devoción y ese amor que se tiene en San Pedro de Alcántara por nuestro santo patrón San Pedro de Alcántara tengo que hablar también de otros colectivos saludarlos por lo menos la asociación la prehermandad de Virgen del Rocío que nos tenemos aquí tenemos el trabajo infinito y maravilloso que hace Cáritas aquí con Mercedes Mercedes Agüera y todos los colectivos que nos estáis acompañando en un día importante y no puedo olvidarme de una asociación cultural que está aquí José Luis Casado como en 1860 que defiende y trabaja y lucha por el patrimonio y el legado de San Pedro de Alcántara muchas gracias José Luis a vuestra asociación y dicho esto para mí es un honor poder participar en este pleno e intervenir y lo es porque es un pleno como decía nuestra alcaldesa un pleno histórico un pleno que une a dos pueblos que une a dos localidades estamos hablando de Arena de San Pedro y San Pedro de Alcántara con fundamentalmente dos aspectos nuestro santo patrón San Pedro de Alcántara y la devoción que le sentimos todos al santo patrón yo creo que eso es muy importante pero hay que decir que este es el partido de vuelta aquí se cierra el círculo porque tuvimos ocasión el 30 de abril de este año de celebrar un pleno extraordinario que tuvimos pues ahí pudimos disfrutar de un pleno donde se aprobó por unanimidad este hermanamiento y se aprobó en un sitio maravilloso un edificio monumental del gótico del siglo XIV como el patio de armas del Condestable Dávalos y a su vez popularmente conocido de la triste Condestable yo creo yo creo que allí no solo estuvimos en el pleno y yo quiero que esto quede aquí también porque ayer lo vivimos ayer vivimos el primer día de hermanamiento y nos pasó igual que en la arena de San Pedro sentimiento devoción emociones y sobre todo como decía el padre Vitorino sin corazón y sentimientos no es posible ser hermano y estos dos pueblos San Pedro de Alcántara y Arena de San Pedro lo han demostrado allí y lo estamos demostrando aquí y vamos a ir juntos y vamos a seguir haciendo proyectos en comunes porque ya os puedo adelantar que el alcalde de Oira ahora tiene otro proyecto para que volvamos a ir y lógico tiene otro proyecto para que vayamos a ir y lo que yo sí lo que quiero decir es que estamos encantados os voy a decir algo importante San Pedro de Alcántara está de enhorabuena somos muy felices de poder disfrutar de vosotros de que seáis nuestros hermanos y que estéis con nosotros y nos estéis transmitiendo todo lo bueno que tenéis que es mucho gracias de corazón por todo lo que nos estáis dando gracias a todos vosotros y me gustaría acabar me gustaría acabar con el lema del escudo de arena de San Pedro dice siempre incendiada siempre fiel y yo voy a añadirle un texto una licencia que le permito al alcalde siempre unidos muchas gracias viva arena de San Pedro viva San Pedro de Alcántara muy bien muy bien Javi muy bien muchas gracias querido Javier bueno pues ya has visto alcalde compañero o sea de las dos corporaciones no hay un vínculo más importante que el de ser hermano algo que no rompe ni el tiempo ni avatares y a partir de hoy sanpedreños y arenenses seremos hermanos para siempre de ahí que precisamente presidan los escudos de las dos ciudades este edificio emblemático histórico de San Pedro de Alcántara que yo también lo luzca en el pecho no solamente la medalla de nuestra ciudad de Marbella sino también vuestro escudo que ayer tuve el honor de poder recibir de vuestra mano y como bien ha dicho Javier yo habéis venido 250 pero si hay algo ya preparado aquí vamos 500 o sea ir preparando ir preparando el pueblo porque yo creo que lo que vinieron todos los que estuvieron allí con vosotros fueron simplemente palabras de reconocimiento de cariño y de emoción y yo creo que hoy en este acto institucional así se pone de manifiesto en cada una de las intervenciones de todos los portavoces y espero que a lo largo de este día de hoy y también de mañana que tendremos la oportunidad querido don Francisco agradecer no solamente que tengamos esa plaza para celebrar esa eucaristía sino que también podamos celebrar esa procesión a lo largo de la mañana del domingo por primera vez fuera de un 19 de octubre y la verdad es que bueno con un sol espléndido con lo cual estamos encantados de poder acompañarlos y estamos encantados de que podáis acompañarnos así que como hemos dicho como bien dice Javier la unión de dos pueblos que perdurará y que estoy convencida que traerá buenísimos proyectos para nuestras dos ciudades y a partir de ahora y yo me uno también al sentimiento que decía Javier viva Arenas de San Pedro viva San Pedro Alcántara viva nuestro patrón ¡Viva! 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 Yo me voy a compartirlo con todos vosotros creo que le ven con todo el cariño La verdad es que es una maravilla, la tuya ley, graciosa, gracias. Gracias, gracias. Nuestro mismo santo con dos imágenes y de hecho un campeón. Ah, bueno, vais a dar un número más. Gracias. 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 Gracias.